En su más reciente programa que se emite por el canal de televisión estadounidense Mega, el periodista y escritor Jaime Bailey volvió a remeter contra el mandatario colombiano a quien calificó con fuertes adjetivos tras su lamentable papel en las continuas reuniones con el dictador venezolano Nicolás Maduro. Escuchemos a continuación esta dura crítica por parte del periodista internacional. En mi opinión Petro se subordina, se somete ante Maduro. No hace ninguna crítica, insisto, no habló de elecciones limpias, no habló de la prohibición de que María Corina sea candidata. Se hace el tonto, y no es tonto, y habló de la paz política. Pero ¿cómo va a hablar de paz política en un país donde hay una dictadura hace más de 20 años? Hace 25 años. ¿Cómo va a hablar de paz política en un país donde una dictadura prohíbe que todos los principales líderes de la oposición sean candidatos presidenciales? ¿De qué paz política está hablando? Señor Petro, ese no es el tema de fondo en Venezuela ahora mismo. Venezuela no tiene un conflicto armado, no tiene guerrillas, no tiene organizaciones terroristas. El tema de fondo en Venezuela, y usted lo sabe bien y no se haga el tonto, es que hay una dictadura que no permite que María Corina Machado sea candidata a la oposición. Y usted no dice una palabra, no dice media palabra al respecto. Y habla de paz política. ¿Y cómo puede hablar de paz política? Esa es la paz del sepulcro, del camposanto. Están todos los opositores enterrados en el cementerio. Y usted se hace el tonto, se hace el que no ve. Al callar, al callar sobre María Corina, al callar sobre el fraude que Maduro ya mismo está ejecutando al prohibir que los principales líderes de oposición sean candidatos, al callar, Petro es cómplice de Maduro, es cómplice. Y en el avión dijo que Colombia se ofrecía a mediar. ¿A mediar qué? Él tiene que defender, Petro tiene que defender la democracia, y no lo hace. Y mi lectura es que le tiene miedo a Maduro, o que lo admira, ¿no? Porque dice, Maduro tiene lo que yo quisiera tener. O sea, todos los poderes. En una decisión que fue aplaudida por la mayoría de este país, el presidente del Senado, Iván Name, decidió suspender la sesión del día de ayer en donde se debatía el tema de la reforma pensional. La decisión adoptada por Iván Name tiene como origen las declaraciones del jefe del Estado la semana pasada, luego de que un bloque mayoritario de senadores de la Comisión Séptima votó a favor del archivo del proyecto de la reforma a la salud. En ese momento, Petro reaccionó con dureza y retomó la tesis de que las EPS y multinacionales financiaron a sus partidos y reclamó por la legitimidad de la determinación y de los propios congresistas e incluso dejó entrever que se trataba de una actuación ilegal y dijo, abro comillas, nos derrotaron no unos cuantos parlamentarios financiados por unos extranjeros, nos derrotó una violación flagrante de la Constitución y la ley. Ante este ataque, Iván Name retomó un comunicado que divulgó en respuesta a Petro en el día de ayer en el que calificó de injuriosas y calumniosas las declaraciones de Petro, advirtiendo que atentan contra la dignidad que ostentan los miembros de esta célula legislativa. Sin embargo, en una sorpresiva determinación y argumentando que lo dicho por Petro lo obligó a responder a su osadía, Iván Name anunció que en señal de protesta levantaría la sesión de la plenaria del Senado en el día de ayer y ratificó la insatisfacción por el trato inadecuado que hizo Petro hacia esa célula legislativa. Esta decisión representa un duro golpe para los intereses del gobierno que apenas cuenta con un poco más de 60 días para tramitar su reforma pensional, la cual solo ha superado uno de sus cuatro debates y que debe ser aprobada en su totalidad antes del 20 de junio, de lo contrario correría la misma suerte que la reforma a la salud. Ahora es cuando entendemos el desespero de Petro y todos sus lacayos. Escuchemos lo que dijo Iván Name en señal de protesta hacia este nefasto gobierno y del por qué suspendió la sesión sorpresivamente en el día de ayer. Este es el Senado de la República que pertenece al Congreso y al cual se refirió el presidente lo que me obliga a responder a su osadía y por ello leo, para no establecer un debate honorable senador Wilson Arias, la misiva que he hecho a nombre del Congreso como presidente del mismo. Y con ello termino esta intervención. Es inadmisible la afirmación del señor presidente Petro, según la cual la Comisión Séptima del Senado de la República decidió el archivo del proyecto de ley de reforma a la salud bajo influencias ilegales y corruptas. Las injuriosas y calumniosas declaraciones del presidente atentan contra la dignidad que ostentan todos los miembros de esta célula legislativa. Parece olvidar que esta misma Comisión fue la que le aprobó en primer debate la reforma pensional que hoy se encuentra en trámite ante la plenaria y dos veces ha negado su archivo. Seguir subiendo el tono en contra de nuestros congresistas y la institución del Congreso de la República sólo contribuye al deterioro de las armónicas relaciones entre las ramas del poder público. El Congreso de la República seguirá ejerciendo su labor de legislar abierto al entendimiento y al consenso en beneficio y defensa de los colombianos. Muchas gracias. Nuestra insatisfacción por ese trato inadecuado. En señal de protesta levanto la sesión y cito para el próximo lunes. Ha sido levantada la sesión y...